... Señor Alcalde, Concejal de Ferias Comerciales, Secretario de FERCAM, Miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, Representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a lo que es la presentación de una nueva edición de la Feria Nacional del Campo de FERCAM, la 56ª edición de esta feria, el mejor escaparate sin duda de Manzanares, como también refleja el interés que demostráis los profesionales de los medios de comunicación año tras año. Os agradecemos esa presencia, esta cita ya habitual, sobre todo agradecemos a quienes por primera vez nos acompañan y a quienes año tras año tienen a bien acompañarnos. Son ya muchas ediciones de este evento. Gracias particularmente a quienes os desplazáis desde otras localidades por el esfuerzo que supone, sobre todo en un viernes ya a estas alturas de la semana. Por eso, muchísimas gracias. Se va a proceder a la presentación de la feria. Si todavía los representantes de los medios de comunicación no han recibido el dosier, no han retirado el dosier, pueden dar sus datos después en la Secretaría cuando termine este acto y con motivo del vino de honor a que ya estáis invitados e invitadas a participar seguidamente para tener un rato de diálogo, de charla amistosa. No solo todo va a ser trabajar en el día de hoy. Entonces, también podéis retirar el dosier y también las acreditaciones para la feria. Y para cualquier consulta que tengáis, nos tenéis a Javier Ruiz y a mí como representantes del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento para cualquier necesidad. Dicho esto, paso a presentarles este acto, esta rueda de prensa de presentación de la 56 Feria Nacional del Campo. Temará la palabra en primer lugar el concejal delegado responsable de ferias comerciales del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares, Pablo Camacho Fernández Medina. Después le seguirá el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento, Julián Nieva Delgado. Una vez que terminen, pueden realizar las preguntas que deseen y que estimen convenientes para que les puedan atender. Y lo dicho, después nos acompañamos y estamos un ratito de conversación en torno a un buen vino de esta tierra. Gracias. Tiene la palabra en primer lugar el concejal delegado de ferias, Pablo Camacho. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación de lo que será la 56 edición de la Feria Nacional del Campo cercano. 56 años de vida de cercano. Un largo e intenso camino en el que nuestra feria ha sabido modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos sin perder los orígenes y las raíces que le vieron nacer. Este es un certamen por y para el campo, por y para la agricultura y la ganadería, por y para el sector primario. Percán, para mí, para un vecino de Manzanares, siempre ha sido el acontecimiento más importante que tenía nuestra localidad. Recuerdo acompañar a mi padre de pequeño en los intensos días previos y durante la celebración de la feria. Recuerdo el nivel de exigencia con que mi padre, junto al resto de compañeros del equipo de gobierno, vivía cada edición de cercano, procurando que todo estuviese al más alto nivel. Me enseñó a apreciar y valorar nuestra feria del campo y a entender que Percán es la ventana al exterior más importante que tiene Manzanares. En ningún momento del año, nuestra ciudad recibe a cerca de 6.000 visitantes en tan solo 5 días. Ahora, unos cuantos años después, apronto mi segunda experiencia como director de Percán. En esta edición, la organización cuenta con un factor muy importante a tener en cuenta, el tiempo. Recordarán que en la pasada edición apenas tuvo este equipo de gobierno principal 15 días para posicionarse y tomar decisiones al respecto. Aún así, la 55 edición de Percán resultó todo un éxito. Prueba de ello es la alta fidelidad de expositorios que este año han renovado su inscripción en la Argentina. Con la perspectiva de todo un año de trabajo, de conocimiento directo, de hablar con expertos y expositores, de escuchar la opinión de los visitantes, de analizar las fortalezas y también las debilidades, de decidir en qué aspectos hay que mejorar y dónde hay que innovar, lleva la 56 edición de Percán. Y yo diría que lo hace con puertas e ilusiones renovadas. Percán ha despertado en este año 2016 gran expectación y un enorme interés. Como dato previo, para mí como director de Percán, de los más relevantes, es el regreso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a nuestra feria. No solo como cofinanciador de elementos, sino también como expositor, ya que instalará en su stand del pabellón de muestras los premios Gran Selección de Castilla-La Mancha. En esta misma línea, la Diputación Provincial, tal y como manifestó su presidente José Manuel Caballero en esta misma sala, ha cumplido el compromiso de renovar y ampliar la aportación que realiza la Feria Nacional del Campo. Mención destacable tienen también las entidades financieras, que han apostado de forma decidida en esta 56 edición, y lo han hecho triplicando la aportación en conjunto del año anterior. Nuestra gratitud como Ayuntamiento a Abanquia, a Globo Alcaza, a CaixaBank y al Banco Santander. Por tanto, si me preguntan cuál es la novedad principal de esta 56 edición, les diré que es el aumento de forma significativa del apoyo externo, suprano local, a nuestra Feria Nacional del Campo. Esto es fundamental, porque es la mejor manera de garantizar la solvencia, la consolidación, la tarjetoria y el vigor de cercanos. Por tanto, no se me ocurre mejor noticia ni mayor novedad. La Junta, la Diputación y también el Ayuntamiento de Manzanares deben trabajar en la misma dirección, para impulsar los sectores económicos que generan riquezas en los territorios. Y en nuestro caso, el sector primario es un sector imprescindible para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos y ciudades. Fercán tiene una trayectoria instachable en el impulso y la modernización del sector primario. Fercán se ha convertido en una feria profesional imprescindible para los sectores representados. La Feria Nacional del Campo es hoy la Feria de Cana de Castilla-La Mancha. Y también la segunda feria agrícola más importante de España, por detrás de la cima de Zaragoza. Es una feria perfectamente acertada, un certamen de referencia en nuestra comunidad, que está consiguiendo introducirse en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, e incluso ampliando fronteras a los países vecinos. Como datos generales, como ya todos y todas sabéis, Fercán se celebrará el 6 al 10 de julio, la próxima semana. Como preveíamos, se ha producido una gran demanda de interés de empresas que querían estar presentes en cercano. Tanto es así que tendremos una vez más, una edición más, un 100% de ocupación y una considerable lista de espera. Lamentamos, no puede satisfacer toda la lista de espera, pero las limitaciones propias del recinto nos impiden albergar más exposición. Aún así, la organización se ha mirado en mejorar las instalaciones, en rehabilitar casetas que estaban implorizadas, y en reorganizar el espacio para poder aumentar el número de empresas expositoras. Por esta razón, les informo que en esta 56 edición se incrementa en 6 el número de expositores, alcanzando ya los 184. El horario de apertura será de 10 a 2 del mediodía y de 8 a 11 de la noche. El precio para visitar la feria será de 3 euros. Cabe recordar que el domingo 10 de junio será de puertas abiertas con acceso gratuito para todos y todas. Un dato muy importante también a considerar es que el valor de la mercancía expuesta por los expositores es de 31.185.800 euros. Casi 2 millones de euros más que en la anterior edición. Otro dato que se incrementa son las marcas expuestas, que estarán representadas en 776 marcas, 8 más que en la 55 edición. El presupuesto de Cercán en su edición número 56, aprobado por el Comité de Cercán hace unos meses, será de 234.000 euros. Una cifra muy similar a la del año anterior. Cercán es una feria de referencia para muchos sectores. Desde luego lo es para el sector agrícola, presente con gran cantidad y diversidad de maquinaria. También para el ganadero, lo es de igual forma para los productos agroalimentarios. Un peso destacable tiene cómodo en el sector de la automoción, con formareza, que dan cita a las energías renovables y la maquinaria y de obra pública en esta edición. En definitiva, Cercán es una feria multisectorial, en la que los diversos sectores se complementan a las excepciones. Cuando un sector flaquea, otro brota con más fuerza y con vigor. Por esta razón, Cercán, a pesar de las dificultades económicas que continúa atravesando nuestro país, siempre da la talla. Los números son contundentes en este sentido. A continuación, les informaré sobre la participación numérica de cada sector que estará presente en la 56ª edición de Cercán. La agricultura y la ganadería vuelve a ser el sector más representado. En esta ocasión, con 102 expositores, lo que representa el 55,4. El sector de productos agroalimentarios tendrán 31 expositores, el 16,8. La automoción, 20 expositores, el 10,8. Las muestras, 14 expositores, el 7,6. Entidades financieras, 4 expositores, 2,1. Energías renovables, 4 expositores, 2,1. Y cierran la relación, las asociaciones agrarias, los medios de comunicación y la maquinaria de obra pública con tres expositores, cada uno de ellos, lo que representa el 1,6. En total, como les anticipaba, hay 184 expositores, lo que significa el 100% de ocupación del régimen. En relación a las provincias que están presentes en Cercán 2016, podemos informar que expondrán en Manzanares la mitad de las provincias de España. La provincia que cuenta con más expositores es, como es natural, nuestra provincia, que lo es real. Con un total de 107 expositores, lo que representa el 58,1 del total. Le sigue la provincia de Toledo con 10 expositores, es decir, el 5,4. La regación de provincias presentes en las 56 ediciones. De Cercán la complementan Albacete, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Barcelona, Lleida, Tarragona, Teruel, Zaragoza, Burgos, Zamora, Salamanca, Cáceres, Madrid, Murcia, Córdoba, Jaén, Almería, Málaga. Y por último, también un expositores internacional, como es Francia. Respecto a la presencia de las comunidades autónomas en nuestra feria, el dato es muy positivo, ya que 13 de las 27 comunidades estarán representadas en Cercán. Por orden, como es natural, nos encontramos con Castilla-La Mancha, con un total de 127 expositores, lo que representa el 69% de ellos. Le sigue Andalucía, con un total de 16 expositores, lo que representa el 8,7% del total. Completa en la relación, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad de Murcia, Comunidad Coral de Navarra, Aragón, Castilla-León, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias. Paso, si les parece, a facilitarles la información referente al programa oficial de ánimo. Se trata, como siempre, de un programa muy cuidado, en el que hemos querido conjugar la variedad con la calidad. Esta misma semana han tenido lugar los concursos agroalimentarios que se celebran con motivos de Cercán y que año tras año incrementan los datos de participación. El miércoles se reunió el jurado del concurso regional de calidad de vinos, en su edición 46, lo que hace que se haya convertido en el certamen más antiguo de España y el segundo de la Unión Europea. A este certamen se han presentado 25 bodegas y 77 monos. El jueves, ayer, se reunió el jurado del concurso regional de calidad del ceso manchevo en su 22 edición. Este es el certamen más antiguo de cuantos que susten del ceso manchevo. Todo un prestigio para la variación. Se han presentado en esta edición 28 queserías y 45 muestras. Por último, hoy mismo, se han reunido el jurado del concurso nacional de aceite de oliva y semestral, que se celebra por tercer año. Este año se han presentado 42 muestras de aceite de 6 comunidades autónomas y de 9 provincias españolas, incrementando la participación en más de un 8%. El fallo de los objetivos jurados se dará a conocer el día de la inauguración, el 6 de julio, durante la jornada de la mañana. No podemos olvidarnos, si hablamos de concursos, dentro del programa de CACAM, de 47 concursos racionales de habilidad en el manejo del tractor, organizado por ASAPA, y del tercer concurso nacional, que hará la buena contra todos ambos concursos, con un sonido diferente para el sector agrícola y atraen visibilidades técnicas. En cuanto a las conferencias técnicas, es decirles que vamos a tener siete conferencias técnicas y una conferencia institucional. El miércoles 6 de julio tendrá lugar la primera conferencia técnica, bajo el título Criterios, Técnicos y Sanitarios de la Ganadería Ecológica, organizada por la Asociación de Consumidores Ecológicos. El jueves 7 de julio se celebran dos conferencias, organizadas por dos organizaciones agrarias. La primera se celebrará por la mañana, en la jornada S, se trata de la jornada sectorial y vinícola organizada por UPA, y la segunda, ya por la tarde, bajo el título El Sol como Fuente de Energía en Explotaciones Agrarias y Plane de Mejora, es una conferencia organizada por FOA. El viernes 8 de julio tendrá lugar tres conferencias de CACAM. Por la mañana se celebrará la conferencia de SACAM, bajo el título Incorporación de Jóvenes Agricultores al Campo. Posteriormente se entregará el Premio Periodismo Agrario 2016 de SACAM. Por la tarde se impartirán dos conferencias. Exceso de riego y su influencia en la inversión y instalación fotovoltaica, organizada por la orientación Subconsultoría, y por otro lado, ya la última ola de la noche, aplicación del bombeo solar en el riego agrícola, organizada por FOA y SACAM. El sábado 9 de julio cerramos el 5 y el ciclo de conferencias. Por la mañana tendrá lugar la conferencia que será inmatida por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, bajo el título El futuro de la agricultura en Castilla-La Mancha, y por la tarde tendrá lugar la última conferencia técnica de la 56ª edición, organizada por la Praxis Ibérica, que versará sobre los dominios híbridos. Por otro lado, dentro del programa de actos, destacan cada vez con mayor relevancia las catas agroalimentarias. El objetivo es promocionar los excelentes productos que tiene nuestro país y, en concreto, Castilla-La Mancha. Queremos, desde cercano, apostar por el sector agroalimentario, que es el único sector que en esta época de crisis, lejos de caer, está saliendo con mayor potencia. Las industrias agroalimentarias están jugando un papel fundamental en el desarrollo económico de nuestra provincia y también de nuestra región. Por ello, queremos seguir enseñando a consumir a los visitantes de Cercan diferentes alimentos de contrastado ejercicio, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Este año, como novedad, la Organización ha decidido incorporar nuevos alimentos, por lo que a los ya habituales, queso manchego, aceite de oliva, vino y cerveza artesana, en esta 56 edición, añadimos la miel y el jamón. Todas las catas, según lo cual se transforma, estarán dirigidas por profesionales de ejercicio dentro de cada grupo de alimentos. En otra línea, en esta 56 edición de Cercan, la Organización ha tenido que el sector ganadero, muy importante para el motor económico de nuestro país, tome mayor relevancia en nuestra feria. La presencia de ganadería en Cercan no es una novedad de los últimos años, ya que es conveniente recordar que desde los inicios de esta feria estuvo presente ganado de la comarca. La propia Organización dispone en archivos, fotografías en blanco y negro de nuestra ganadería autóctona expuesta en Cercan. Lo que ahora nos toca es reforzar su papel en Cercan y así lo vamos a seguir haciendo en esta y en las sucesivas ediciones. En esta edición tendremos tres subartas regimentales, una más que el año anterior. La primera se celebrará en el Poder 7, tendrá lugar la 96 subasta de cimentales de raza ovina mancheva. El viernes 8 se celebrará la tercera subasta de cimentales y hembras de raza caprina florida y posteriormente la primera subasta de la Sociedad Española de Criadores de Cabra Maladeña. Además de la conferencia técnica que versará sobre la área ecológica como hemos comentado anteriormente, se desarrollarán dos actividades para acercar a los más pequeños al mundo ganadero. Por un lado, los niños y niñas aprenderán a alimentar a los chivos, las crías de las cabras y por otro lado podrán aprender a elaborar queso al pesado. La última actividad referente a la ganadería tendrá lugar el domingo 10 de julio. Se trata de un acto para promocionar la raza ovina mancheva y explicar las claves del éxito de esta raza. En primer lugar, se explicarán las características de la oveja mancheva y seguidamente en el restaurante de Cercán se procederá a la degustación de queso manchevo y de caldereta de cordero como alimentos y platos de residencia derivados de esta raza. Por último, para ir finalizando con las oportunidades y eventos que están encuadrados dentro del programa oficial de actos de Cercán, no podemos olvidarnos de las tapas que cada día el restaurante de Cercán elaborará con productos de nuestra tierra. El programa de actos lo completan diferentes actividades organizadas por los propios expositores y por otro lado la emisión de programas en directo de numerosas emisoras de radio y de televisión en los que informarán de todo lo relativo a esta 56 edición. Hasta aquí la información relativa al programa de actos pueden encontrar toda la información en el libro guía que les tengo más facilitado y también en la página web donde ya pueden encontrar toda la información relevante. Una vez más, Manzanares está preparado para recibir con los brazos abiertos a miles y miles de visitantes que marcan en su calendario este evento como una cita obligada. Quiero expresar mi agradecimiento a expositores, a organizaciones agrarias, a instituciones, a entidades y empresas colaboradoras por confiar una vez más en el enorme potencial de Cercán. No quiero olvidarme del personal de Cercán por su trabajo constante para que esta feria nacional del campo siga siendo el referente que es. Mi agradecimiento también a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación fue vuestro trabajo y esfuerzo para llevar a todos los lincones, las noticias y novedades de esta edición. De igual forma, realizo una invitación a todos y a todas a que nos acompañen y compartan con nosotros la 56 edición de Cercán. Y además, les animo a que visiten Manzanares, una ciudad en el corazón de la mancha con un enorme atractivo turístico, con una excelente gastronomía y con unas gentes llanas y hospitalarias. Estoy seguro que encontrarán todos los motivos para volver a visitarnos en próximas horas. Buenas ferias a todos. Muy buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos. Les doy las gracias por estar aquí. Ya una hora para ser viernes después de un largo día que sin duda ninguna hemos tenido casi todos. Reitero mi agradecimiento. Solo puedo compensarles de dos maneras. Una siendo breve y otra con el vino que antes nos anunciaba el presentador que sin ser demasiado ostentoso creo que va a ser perfecto para la hora que es. Si decidís prolongar vuestra estancia en Manzanares vais a encontrar magníficos sitios donde tomar luego alguna copa y ya echáis un viernes maravilloso. Reitero mi agradecimiento porque sé que es hora para los que venís de fuera. Gracias, señor director de Cercán. Primero por la organización del evento y desde luego porque yo creo que Cercán crece día a día, año a año por un trabajo constante. Señores y señoras concejales de la corporación, del equipo de gobierno y de otros grupos que sin ninguna duda estáis comprometidos con nuestro pueblo y estar comprometidos con nuestro pueblo es estar comprometido con Cercán. Cada vez que el presidente Paje ha venido a Manzanares ha sido bueno para esta ciudad. El próximo día 6 el presidente Emiliano García Paje estará en Manzanares inaugurando la 56 edición de Cercán. Y cuando digo que cada vez que ha venido el presidente a Manzanares ha sido bueno no se lo tengo que explicar porque todos ustedes se dedican a la comunicación y desde ese punto de vista Manzanares ha cubierto un año magnífico. Si tuviera que poner un titular aunque eso es cosa suya yo diría que Manzanares va muy bien. Manzanares vamos muy bien. Y no es presuntuoso es objetivo y lo dicen los datos. De las explicaciones de cómo se ha organizado este evento importantísimo ya lo ha dicho el director pero cuando digo que Manzanares vamos muy bien Manzanares ha dado en el mes de mayo la tasa de desempleo más baja de la región en un pueblo de la dimensión del nuestro. Eso es mérito de todos nosotros. Sin ninguna duda también de las políticas que estamos haciendo y conjuntamente con el esfuerzo que realizan en esta ciudad empresarios emprendedores y muchas personas que también deciden y están decidiendo iniciar actividades emprendedoras. El equipo de gobierno eliminó inmediatamente la tasa por licencia de apertura de establecimientos. No sé si somos el único pueblo que ha tomado una decisión de ese tipo. En Manzanares abrir un negocio que genere autoempleo no cuesta nada de tasa municipal. En ese contexto cercano es importantísimo. Queremos que en esta ciudad el dinero se mueva. Queremos que Manzanares sea un sitio de negocio. Estamos convencidos de ese potencial. Por eso la presencia del presidente de la comunidad autónoma en la próxima inauguración de Cercán es absolutamente importante y la ponemos en valor. Nos acompañarán otras muchas autoridades como es lógico. Desde el presidente de las Cortes Regionales don Jesús Fernández Vaquero por supuesto el consejero de Agricultura don Francisco Martínez Arroyo entre otros por supuesto el presidente de la excelentísima diputación provincial don José Manuel Caballero diputados provinciales diputados regionales alcaldes diputados nacionales todos ellos han confirmado su presencia en lo que va a ser sin ninguna duda un día muy importante. A lo largo de la feria pasarán también por aquí y tendrán diferentes presencias muchísimas autoridades lo cual va a depender mucho del importante trabajo que desarrolláis todos vosotros. sábado 9 ya lo anunciaba también el director el consejero de Agricultura recorrerá prácticamente toda la feria fundamentalmente aquellas partes más vinculadas al sector el sector agroalimentario es sin ninguna duda la punta de lanza y lo va a ser de la recuperación económica y del desarrollo económico de nuestra región ya lo está siendo y dentro de ese sector Manzanares cuenta con importantísimas industrias industrias vitivinícolas de excepcional potencial económico industrias teseras industrias de transformación agroalimentaria etc. Por tanto la presencia de estas autoridades va a ser fundamental el compromiso de la Junta de Comunidades con Cercán es indudable durante cuatro años en algo que siempre hemos considerado absolutamente inaceptable el gobierno de Cospedal no aportó a esta feria ni un céntimo de euro ya lo dijimos y tampoco vamos a insistir mucho en ello el compromiso desde luego del gobierno regional se expresa de muchas maneras también con el aporte económico de la misma manera que la Diputación Provincial de Ciudad Real incrementa más de un 40% su aportación a Cercán las entidades financieras lo recordaba antes todo ello nos hace que podamos tener un recorte en el presupuesto de Cercán para una edición mucho más ambiciosa desde el punto de vista organizativo y desde todos los puntos de vista un recorte cercano o superior a 40.000 euros esa gestión económica es la que nos permite afrontar otras cosas otras cosas de las que desde luego como como alcalde y como responsable máximo del equipo de gobierno insisto una vez más no nos vamos a desviar ni un ápice de lo que es nuestro principal objetivo y es sacar adelante a todas las familias de Manzanares que durante muchos años lo están pasando mal hemos realizado más de 800 contrataciones en un año y todas las personas las hemos puesto a desarrollar actividades importantes para nuestro pueblo ahí lo único que estamos haciendo es poner dinero en circulación ayudar y colaborar a que salga adelante el pequeño comercio hemos tomado más medidas desde el punto de vista económico Cercán queremos que también sea eso un espacio para la recuperación y un espacio para el intercambio económico especial vamos a contar por primera vez también con las tres organizaciones agrarias más importantes de nuestro país UPA Asaja Asaja y Coaja la última llevaba cuatro años exactamente sin acudir a este espacio y a este evento todas estarán presentes como expositores y además todas ellas colaborarán y participarán impartiendo conferencias técnicas de alto nivel hemos renovado Cercán hemos renovado todo aquello que hace más fácil y más práctico el trabajo de todos los profesionales desde ese punto de vista estamos ante una feria profesional estamos ante una feria que la organización quiere seguir aportando y dando pasos para avanzar creemos que el contacto permanente que la organización tiene con los expositores y donde todos ustedes tienen una importancia vital hacen que estemos ante una de las ferias más importantes de España los objetivos que nos marcamos siempre son los de seguir impulsando este evento como principal proyector de aquella economía fundamental para nuestro pueblo y nuestra región como es el sector primario son muchas empresas y visitantes que tienen ya en su calendario marcado estas fechas como una cita absolutamente inedudible es evidente que los expositores encuentran en Percán un escaparate magnífico donde promocionar sus productos y donde generar riqueza desde ese punto de vista y voy concluyendo queremos y contamos con todos vosotros para proyectar esta feria como más allá de lo que hasta ahora ha sido tiene ya 56 años ha sido un trabajo importantísimo de muchísimos equipos de gobierno de legislaturas anteriores los que han hecho de Percán un evento yo diría que especial aquella limitación geográfica que tiene para seguir digamos incrementando su potencial puede que también en algún momento nos la replanteen finalizo si es verdad que tenemos una situación económica complicada no es algo especial de nuestro país aunque yo sí que diría que nuestro país está en una situación peor que otra las cifras que manejamos no son precisamente muy halagüeñas pero no caeré yo en la tentación del pesimismo lo combatimos con actuaciones creo que tenemos mucho que decir todos juntos creo que podemos avanzar si todos ponemos nuestro granito de arena lo hacemos con modestia y con humildad pero en Manzanares todo el mundo tiene una posibilidad contamos con las mejores infraestructuras tenemos el mejor nudo de comunicaciones de España vamos a ser con seguridad la punta de lanza de la recuperación de esta región porque no tenemos nada más que avanzar con medidas estoy convencido que tanto el gobierno regional como el gobierno de la diputación también vamos a apostar por todo ello tenemos fuerza el potencial económico desde el punto de vista turístico que tiene nuestra provincia debe ser una realidad en los próximos años dentro de esos Manzanares también puede ser y debe ser un nudo central para ese desarrollo turístico que podemos entre todos conseguir tenemos varios parques nacionales tenemos parques naturales tenemos pueblos muy importantes Manzanares cuenta y vamos a seguir incrementando el potencial turístico y sin querer mezclar unas cosas con otras creo que todos juntos podemos sacar esto adelante os reitero mi agradecimiento a la organización por supuesto a los profesionales y sin todos vosotros Fercán prácticamente pasaría desapercibida espero que estos días que vais a estar aquí vais a contar con todo el apoyo de la organización espero también que os encontréis cómodos y si cabe la forma de expresarme pues que disfrutéis mucho de un fin de semana largo como nos va a tocar pasar entre el 6 y el 10 de la próxima semana quedamos a vuestra disposición por si queréis degustarnos alguna cosilla y si no pues rápidamente lo hacemos degustando un vino de la tierra ¿de acuerdo? Gracias 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 Yo doy una opinión independientemente de que el señor director sea más preciso nosotros es que no queremos convertirnos en recaudadores obsesivos y queremos que el dinero esté circulando y lo expreso con una idea y con una realidad nosotros hemos rebajado los precios públicos de la Universidad Popular para que el dinero esté en el bolsillo de las personas y hemos rebajado los precios públicos de las instalaciones deportivas para que el dinero esté circulando y hemos reducido y hemos reducido al 50% el coste de las terrazas y de las mesas y sillas de la restauración para que el ayuntamiento no sea un ayuntamiento rico de alguna manera lo que hacemos es conjugar las posibilidades y de alguna forma tampoco queremos que sean los expositores exclusivamente los que afronten el coste de los ingresos de este evento de hecho las instituciones participan y en la medida en que las instituciones participan nosotros queremos que los expositores participen en una medida pero tampoco es necesario llegar si no sería tan sencillo como subir las tasas y no estamos por esa idea ya se subieron en la legislatura pasada en unas cuantías que nosotros consideramos ciertamente elevadas no creemos que sea la mejor fórmula de ayudar a los sectores económicos se subió de manera importante en la legislatura anterior y no estuvimos muy convencidos de que fuera una buena medida si es verdad que los expositores continúan veniendo pero es lógico porque al fin y al cabo pero nuestra pretensión no es esa es que los expositores salgan de aquí con un resultado satisfactorio la aportación de las instituciones públicas y de las instituciones o entidades financieras que han decidido apostar por Cercán hace que para los expositores sea más cómodo su presencia en este evento Bueno, el volumen de negocio esperemos que esté a nivel del año anterior si es verdad que a lo largo de este tiempo tenemos noticias positivas y es que el gobierno de Castilla-La Mancha haya pagado el 100% a los agricultores y ganaderos de la PAC esto puede hacer que puedan realizar inversiones en sus explotaciones con lo cual es un dato a la hueño pero los datos los conoceremos al finalizar la feria con las encuestas que habitualmente rellenan los expositores si bien es cierto en Cercán no solo hay venta directa sino que también hay un importante un importante número de contactos generados no hace mucho un expositor que viene viniendo mucho tiempo a Cercán nos decía que gracias a los contactos generados en Cercán tiene volumen de trabajo para prácticamente todo el año no vende de forma directa en Cercán pero consigue contactos que le permiten trabajar a lo largo de todo un año nos parece que esto también es muy importante y esta feria es un escaparate para trabajar y para vender los productos no tengo datos preparados sí gracias al trabajo que se ha hecho y la aportación como decimos de entidades financieras que han decidido colaborar con Cercán como el incremento que hace la Diputación Provincial de Ciudad Real y también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que antes no participaba constituye un ahorro cercano superior a 40.000 euros es una cifra que en sí misma no representa nada pero para nosotros es muy importante y de alguna forma es tan importante como sentirnos que tenemos el compromiso de otras instituciones el compromiso y el apoyo la Junta de Comunidades ha apoyado a Cercán siempre menos los cuatro años entre 2011 y 2015 Sí, como los años anteriores Cercán da un premio a la mejor novedad tecnológica ya nos están remitiendo los expositores los dosieres con la información y la novedad de cada una de ellas pero sí puedo anticiparles que esta va a ser una feria con muchísima novedad tecnológica mucha innovación y bueno creo que el jurado lo tendrá difícil para decir pues muchas gracias y ahora compartimos charlando lo que conmigo 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 Gracias.